El incendio de la Catedral Gótica de París, la Iglesia de Notre-Dame de Nuestra Señora, es la catástrofe arquitectónica católica más grave del siglo, de este siglo y del siglo XX, porque realmente marca el colapso de muy difícil restauración de un templo gótico que ha sido emblemático para todo el mundo y que fue construido entre los años 1163 y 1345. O sea, estamos hablando de una catedral que tomó 150 años construir y una noche un fuego en uno de los andamios ha destruido como la ha destruido, ¿no? Sabemos, la torre central de bronce colapsó y todo esto en medio de unos andamios que han sido colocados allí, porque en el 2017 las autoridades de la Arquidiócesis de París informaron que la iglesia hermosa visitada por tantos miles de fieles y de turistas ya no daba para más y que la catedral necesitaba más de 100 millones de dólares para restaurarse. ¿Por qué? Porque las estatuas de bronce, de más de 150 kilos cada uno, estaban comenzando a colapsar por su peso y las estatuas de piedra y las gárgolas clásicas del estilo gótico estaban siendo carcomidas por los años y sobre todo por la polución de la ciudad. Entonces, quienes han visto las fotografías o las imágenes han visto probablemente que en medio del incendio había una cantidad enorme de tabladillos y de equipo de construcción, ¿no? Esto es trágico, pero es especialmente trágico y es como un tremendo campanazo de despertar para los católicos europeos y especialmente los católicos en Francia. Es difícil imaginarse el catolicismo europeo sin quien los papas y los santos llamaron la hermana mayor de la cristiandad a Francia en el pasado, ¿no? Y esta hermana mayor ha venido sufriendo durante muchos meses recientes una cantidad constante de ataques acríleos desde pintas en las paredes de iglesias históricas, es decir, ni siquiera el respeto a la historia previno que anarquistas y anticatólicos maltrataran templos, sino incluso acciones más violentas como haber destruido altares completos, altares históricos, maravillosos, auténticas obras de arte con una virulencia que no se veía desde la guerra civil española en 1936. Entonces, realmente esta es una auténtica catástrofe y muchos han comenzado a preguntarse con razón cuál es el sentido espiritual de esto. Yo quiero compartir algunas reflexiones completamente personales. Yo creo que es emblemático que un templo que de alguna manera ha sido uno de los grandes emblemas de la cristiandad europea se haya consumido de esta manera. No sabemos si es que este templo va a poder ser recuperado, o sea, los costos exceden lo que la iglesia podría pagar y aunque la iglesia por las leyes anticlericales del siglo XIX teóricamente pertenece al Estado, el Estado no tiene ningún interés en invertir la fortuna que significaría la reconstrucción de Notre Dame. Por supuesto, el presidente Emmanuel Macron ha hecho unas promesas vagas de participar en los esfuerzos de reconstrucción, lo que sea, pero esta joya va a ser muy, muy difícil de recuperar y va a tomar mucho tiempo. Y es un emblema de lo que significa la reconstrucción del catolicismo europeo, no solamente francés, sino de la Europa antiguamente católica. El catolicismo en Europa ha colapsado como ha colapsado Notre Dame, es el mismo colapso, la misma destrucción. El catolicismo en Europa es una sombra de lo que fue alguna vez. No hay población, no hay católicos, los católicos no practican, los que dicen que practican se oponen a la doctrina de la iglesia. Muchos a raíz de esto se sienten empujados a posiciones radicales y tradicionalistas y en consecuencia el verdadero pueblo de Dios se ha convertido en un resto fiel, en un pequeño núcleo, devastado, como está ahora la iglesia de Notre Dame. Y va a tomar mucho tiempo restaurarlo y reconstruirlo como tomará reconstruir Notre Dame. Francia no puede permitir que el centro de su Ile de France, esta isla rodeada por las dos ramas del río Sena, quede simplemente como algo quemado. Hay un orgullo nacional ahí que obligará a hacer algo. Pero la pregunta es qué cosa vamos a hacer los católicos y qué podemos hacer los católicos hispanos por esta iglesia. Por supuesto, desde el 2017 Notre Dame comenzó una campaña en multilinguas para levantar los 150 millones de dólares que se necesitaban para restaurar esta iglesia. Y ahora esa cifra será, por supuesto, más alta. El que pueda contribuir con la campaña, que supongo que habrá una campaña internacional, que sinceramente considere hacerlo, Dios mediante. Pero sobre todo recemos no solo por la restauración del templo, sino por la restauración del catolicismo francés y del catolicismo europeo. Esta es una tarea que tenemos que asumir los católicos hispanos que hemos recibido nuestra fe de la Europa cristiana. Y es una tarea auténticamente urgente, hermanos. Les debemos a Europa, por supuesto, especialmente a España, pero a Europa. ¿En cuántos países nuestros no han habido misioneros franceses, por ejemplo, trabajando? Comunidades francesas trabajando. ¿Cuántos no nos hemos beneficiado de distintas formas del catolicismo europeo, italianos y rlandeses, sabiendo que obviamente la fe se la debemos especialmente a nuestros hermanos en España? Pero nosotros tenemos una auténtica tarea y una verdadera misión. Varios hermanos me han preguntado a través de las redes sociales si no podemos encontrar un mensaje de alguna manera catastrófico o, digamos así, apocalíptico respecto de la destrucción de este templo histórico que el mundo católico entero esperaba seguir viendo hasta la segunda venida. Pero como sabemos, Jesucristo no le ha prometido la durabilidad a nadie en la iglesia católica. Se la ha prometido a la iglesia católica, pero no se la ha prometido a ningún templo, a ninguna comunidad, a ninguna congregación, a ninguna sociedad de vida apostólica, a ninguna nación, a ninguna expresión del cristianismo. Y el ejemplo de esto es la increíble vitalidad del catolicismo del norte de África a quien le debemos titanes como San Cirilo de Alejandría o San Agustín de Hipona y de la cual no queda nada. Fue arrasada por el desierto y por el Islam. Entonces, nosotros los católicos tenemos que comprender que esa promesa hecha a la iglesia es una promesa que requiere de nuestra participación, de nuestra colaboración. Creer que la promesa es una garantía de que la iglesia va a subsistir donde actualmente existe es un error grave y la historia ya lo ha demostrado. Entonces, por eso tenemos que rezar, tenemos que rezar para que la pregunta dramática de Jesús cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra sea una pregunta con una respuesta afirmativa donde nosotros digamos sí, el Señor va a encontrar fe sobre la tierra. Con su bendición, con su amor, va a encontrar fe sobre la tierra. Y hagamos ese esfuerzo profundo, hagamos ese esfuerzo radical y generoso para que tengamos la certeza de que efectivamente con la venida del Señor nosotros encontremos una iglesia vibrante y no los cuatro últimos católicos escondidos debajo de una roca. Porque es emblemático que esto haya sucedido en París, el centro de la secularización y el centro de lo que fue alguna vez la Europa católica. Y este incendio y esta destrucción son emblemáticos, son simbólicos de esta batalla. No de un momento apocalíptico, pero sí de un momento crucial sin duda. Y así como oramos que se restaure este templo maravilloso en el que rezaron grandes y enormes santos que dedicaron su vida a la cristiandad a lo largo de siglos y siglos pueda haberse reparado arquitectónicamente, recemos más todavía para que la fe dilapidada en Europa y especialmente en Francia se reconstruya para que se eleve como el único y verdadero templo que es digno a los ojos de Dios. El templo construido por los corazones de hombres que siguen al Señor. Que tengas un buen día. ¡Gracias!